Más corrupción en la UNGRE Jagüelles inexistentes, carotanques alquilados e interventorías fantasmas en Uribia, La Guajira La congresista Cati Jubinado, una de las citantes al debate de control político a la UNGRE en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, denunció que habrían contratos para hacer jagüelles y alquilar carotanques por más de 110.000 millones de pesos con dudosa ejecución. Contratistas sin experiencia e interventorías a él. Bogotá, 28 de mayo de 2024 Este martes se llevó a cabo el debate de control político a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, en el que la representante a la Cámara, Cati Jubinado, reveló una investigación realizada durante seis meses sobre tres nuevos hallazgos que envuelven a la entidad y sus ex directivos Olmedo López y Schneider Pinilla, quienes hoy buscan principio de oportunidad ante la Fiscalía. A comienzos de este año, la congresista Jubinado denunció que la UNGRE solo ejecutó el 33% de las acciones anticipatorias del Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno El Niño, que contaba con un presupuesto de 2,2 billones de pesos en total. Dicho plan fue expedido seis meses después de que se advirtiera la llegada del niño y solo ejecutaron 451 de las 1.346 acciones de prevención que les correspondían. Luego, los escándalos de compra de carotanques y ollas comunitarias en la Guajira, Jubinado revela nuevas irregularidades. Hallazgo 1. Casi 75.000 millones de pesos en jagüeyes inexistentes e interventorías fantasma. En el Plan de Acción se estimó una inversión de 4.420 millones de pesos para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para agua, con jagüeyes en la Guajira. Durante la época de campaña de 2023 se realizaron 16 órdenes de proveeduría que terminaron costando 74.984 millones de pesos, un valor extremadamente superior al indicado inicialmente. El 81% de dichos contratos equivalen a 62.000 millones de pesos. Se los dieron a Uribe sin ninguna justificación técnica, aun cuando tiene menos habitantes que los otros cuatro municipios de la Guajira. Han pasado siete meses y solo se han terminado 209 jagüeyes de los 1.626, lo que significa que solo han ejecutado el 12% y están pendientes 1.417 jagüeyes. Además, algunos contratistas afirman que no les han pagado las obras ya realizadas, y hay cuatro obras que no han iniciado porque la UNGRE ni siquiera les ha dado acta de inicio. Rubinado insinuó que todos los caminos conducen a Uribe. Y esto se debería a los padrinos políticos del municipio, relacionados con Hormeo López, Jaime Luis Vitrago, alcalde de Uribe, Bonifacio Enríquez, exalcalde de Uribe, Luis López Pimienta, exgerente de Guajira, y Carlos Trujillo, senador de la República. Agravando el asunto más, Rubinado reveló que la interventora Intrafic S.A.S. sería una empresa fantasma, que no cuenta con experiencia de contratación con el Estado, y su actividad económica no tiene nada que ver con la designación a dedo para hacer la interventoría de 19 contratos. Para la rehabilitación de Fagüeyes y para el suministro de carro tanque por una suma total de 5.979 millones de pesos. La investigación también reveló que la empresa fue creada en 2019 con un capital de 5 millones de pesos y ha reportado cero ingresos a lo largo de los años. Para 2023 reportaron cero ingresos, 5 millones de pesos de capital, 2,5 millones de pesos de activos y 2,5 millones de pesos de patrimonio, a pesar de tener multimillonarios contratos. Adicionalmente, las directivas de Intrafic S.A.S. son dos contratistas extender que no tienen experiencia en gestión de riesgo y no existen las oficinas en Barranquilla donde dicen tener sede de la empresa. Sorprendentemente, Snyder Pinilla ya había contratado a Intrafic S.A.S. cuando era alcalde de Sabana de Torres en un convenio con múltiples cuestionamientos por posible desviación de dinero. Hallazgo 2 Más de 35.000 millones de pesos en el alquiler de 222 carotanques en La Guajira. Además del escándalo de la compra de los 40 carotanques denunciados por la periodista Paula Bolívar, la UNGRD suscribió a 10 órdenes de proveeduría para el alquiler de 222 carotanques en La Guajira, que tenían plazos de ejecución entre 3 y 2 meses por un valor de 35.332.862.289 pesos. Dicho alquiler era para carotanques sencillos con capacidad de 10.000 litros. No obstante, a pesar de ser alquilados para un mismo departamento, los valores unitarios entre uno y otro contrato difieren sin justificación aparente, evidenciando presuntos sobrecostos de hasta un millón de pesos. La congresista Juminau afirmó que hay por lo menos tres contratistas que generan suspicacias porque no tienen relación con el objetivo del contrato, ni evidenciaron ninguna experiencia relacionada. Dichos contratistas serían asociaciones indígenas que recibieron más de 13.000 millones de pesos en total, aunque no tienen nada que ver con carotanques. En cuanto a las interventorías de los carotanques, la anteriormente mencionada empresa Intraffic SAS fue designada a dedo para cinco órdenes de proveeduría por 1.314 millones de pesos. Por otro lado, a Retalur SAS se le dieron también cinco órdenes de proveeduría para la interventoría por 968.695 millones de pesos, a pesar de que Actes había tenido cuestionamientos como las múltiples denuncias de un contrato en 2019 sobre transporte escolar en la Guajira. El anterior gerente y dueño de dicha empresa era Edgar Acosta, primo hermano del exministro Amílcar Acosta. Actualmente hace parte de la Junta Directiva María de los Ángeles Acosta, hija de Edgar Acosta. Hallazgo 3. Contratos Corbata para Capacitaciones Fantásticas La ONGRE contrató a 23 personas entre octubre y diciembre de 2023 por un valor de $366.000 millones de pesos en total para ejecutar capacitaciones preventivas a los entes territoriales antes de que terminara el año, como parte de las acciones anticipatorias para el fenómeno de El Niño. Los contratos terminaron a finales del 2023 y dichas capacitaciones nunca se hicieron en el término estipulado por los contratistas. La realidad es que fueron hechas virtualmente en febrero de 2024 por tres funcionarios de planta de la UNGRE. Los 23 contratos presuntamente serían con batas entregadas justo después de la contienda electoral. Además, la UNGRE contrató a una veterinaria para el diseño de un protocolo de atención de animales. Aunque de mucha entrega debió hacerse en marzo de 2024, el contrato está estipulado hasta octubre de 2024. Inicialmente, el contrato debía ser por $32 millones de pesos y terminó siendo por $102 millones de pesos. Se evidencia un aumento del valor del contrato y de los meses de duración sin justificación. La congresista cuestionó que entre los contratos de jahueyes y alquiler de carotanques en la Guajira hay más de $110 millones de pesos contratados con dudosa ejecución, contratistas sin experiencia e interventorías fantásticas. ¿Hacen parte de estos recursos de los $380 millones de pesos perdidos en corrupción de los que habla Olmedo? Finalmente, Juvinao expuso la traza de línea de tiempo entre los desembolsos aprobados por la UNGRED y el trámite de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, señalando las coincidencias entre los días previos a las sesiones y los multimillonarios giros. La representante pidió a las autoridades establecer si efectivamente esta coincidencia tiene que ver con el pago de presuntos coimas y sobornos a congresistas a cambio de aprobar la reforma. También le pidió al Gobierno Nacional cumplir con el mandato de transparencia que le prometieron a la ciudadanía y que respete la independencia del legislativo en sus funciones constitucionales. Para finalizar, Juvinao afirmó que no se repita la historia del niño, pues el director de la unidad, Carlos Carrillo, ha dicho que el país no está preparado para enfrentar el fenómeno de la niña. Yo me pregunto quién está encargado de implementar las acciones misionales de la unidad si sus nuevas directivas están dedicadas a sanar la corrupción de la pasada dirección. ¡Gracias!